Hola amigos y ahora quería platicarles de una canción. Quería platicarles de un viaje largo. Y la verdad es que es una canción súper bonita que escribió Jesús Adrián Romero. Mucha gente me ha preguntado que si yo escribí la canción, que cuál es la historia detrás de la canción. Pues quería compartirles la historia, mi historia detrás de la canción. Aunque yo no escribí esa canción, ¿cuántas veces no oímos esa canción? Y dices, es exactamente lo que quería decir. Yo me acuerdo que cuando leí la canción por primera vez, la leí y dije, esa canción habla exactamente de mí. Y me dio tanta pena lo que decía, que era alguien que había pasado por timidez, que había batallado en encontrar lo que Dios tenía para él, para ella. Que me acuerdo que agarré la canción y dije, no voy a cantar esta canción nunca porque qué vergüenza que la gente me oiga hablar de eso, que sepa que soy tímida. Tardé en poder cantar esa canción porque habla de un proceso, ¿no? Y yo quería recordarte que tu vida y mi vida tienen propósito y tienen destino. ¿Qué quiere decir? Que Dios no nos hizo de casualidad, de pura chiripa. Dios nos hizo con un propósito específico en mente. Dios ha puesto en nuestro corazón la habilidad de ser de bendición a las personas que nos rodean. Y nos ha dado talentos, nos ha dado cosas que nos capacitan para poder hacer lo que tenemos que hacer y salir adelante. Y a veces queremos meter a Dios dentro de una caja. Cuando Dios es un Dios creativo, Dios nos llama a pensar adentro de la caja y afuera de la caja. Y lo que Dios tiene para ti es algo único, original, diferente. Y la canción habla de cómo fue un largo camino, pero al fin te diste cuenta, ¿no? De todas las cosas que Dios quería hacer contigo. Y a veces lo que Dios nos llama a hacer requiere que tú y yo seamos valientes. Es algo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y si tú me estás viendo, yo te animo a que pienses qué es lo que hay en tus manos. Y qué cosa quiere Dios que tú hagas. No sé, a lo mejor Dios te ha llamado a ser escritor, pintor, músico, ingeniero, político, economista, financiero, a hacer muchas cosas. Yo no sé qué es el plan que Dios tiene específicamente para ti, pero yo quiero recordarte que tu vida tiene propósito. Y que tú estás hecho para hacer la diferencia. No se trata de ser famoso, se trata de encontrar el propósito por el que naciste, el propósito que Dios tiene para ti. Yo te animo a que ahí donde estás, tú reflexiones y le preguntes qué es lo que Dios quiere que hagas. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué cosas nuevas puedes crear? ¿Cómo puedes ser diferente? Y te animes a preguntarle a Dios y decirle, Señor, dame oportunidades. Dios, dame oportunidades para hacer lo que tú me llamaste a hacer. Y la canción dice, para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Y obvio hace referencia al libro de Esther. Esther fue una mujer extraordinaria. Esther es una mujer que venía en la Biblia. Y es una mujer que supo entender el tiempo en el que ella estaba viviendo. Y viene la historia que, por su fe, por sus decisiones, Dios la usó para salvar a toda su nación. Dios la usó para salvar a los judíos en ese tiempo. Y tú no sabes si lo que Dios ha puesto en tus manos puede ser de bendición para muchas personas. Yo te animo ahí donde estás que hagamos una oración donde tú le preguntes a Dios qué es lo que Él tiene para ti. Cuál es el camino que Él te ha llamado a recorrer y qué cosas tienes para hacer de bendición a los demás. Ahí donde estás dile, Dios, te doy gracias porque tú tienes planes buenos para mí. Yo te pido que tú hables a mi corazón y me enseñes qué es lo que tengo en mis manos por hacer. Que tú endereces mis pasos y me ayudes a caminar en las obras que desde antes tú ya tienes preparadas para mí. Dios, gracias porque tú tienes planes de bien para mí. Que yo pueda caminar en el propósito eterno, divino, en el que tú me creaste. Que pueda caminar con propósito. Que pueda hacer de bendición a las demás personas. Dios, yo te pido que despiertes creatividad, dones y talentos en cada uno de los que estamos orando juntos en este día. Para hacer luz en donde quiera que vayamos, en el nombre de Jesús. Te mando muchos saludos, gracias por platicar y tomarte un cafecito conmigo. Gracias. 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 Gracias.